Agentes de la Policía Nacional han detenido a 14 personas, dos de ellas menores de edad, acusados de cometer hasta 14 delitos de robo con violencia. La operación policial llevada a cabo por agentes del Grupo 2 de Investigación de la Comisaría del Distrito Norte de Alicante tuvo su inicio a raíz de una serie de denuncias en las que los denunciantes manifestaron haber sido víctimas de robo con violencia. En algunos de esos robos, las víctimas tuvieron que requerir asistencia sanitaria debido a la violencia con la que actuaban algunos de los autores. La gravedad de estas acciones delictivas en las que se empleaba de forma indiscriminada la violencia sobre las personas tenía como objetivo la sustracción de teléfonos móviles y otros efectos de valor.